Hola peluches, ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Señor Peluche TV. Ya falta poquito para el gran estreno, pues, en pantalla grande de la película que acaba de grabar hace un año y medio, aproximadamente, en dos mil veintidós, Milet Figueroa. Esta película se llama Vampiras the Bridge, ¿No? Que se estrenará el veinticuatro de abril en cine, pantalla grande, y en plataformas digitales en mayo. Vamos a ver de inmediato, ¿No? Lo que ha publicado el director de esta película, pero antes quiero leer una pequeña reseña, algo chiquitito nomás, de lo que tratará esta película. Tras más de trescientos años ocultas, las novias de Drácula, Luna, Adriana, y su nueva aprendiz Katia, deben unirse una vez más para detener a la más diabólica de las amenazas o guías de su pasado, su hermana Mina. A lo largo de su casi una hora y media de duración, Vampiras the Bridge nos guiará a través de un conflicto armado entre carteles de la droga, en el que intervendrán fuerzas sobrenaturales. De acuerdo con lo especificado por el estudio responsable del proyecto, Gold Earth Production, la trama será una guerra campal entre narcotraficantes y vampiras. Vamos a ver de inmediato lo que ha publicado Iván Bolero, el director de esta película. Veamos. Acabemos la escena con un par de sus sicarios. ¡Ya no hay Las Vegas! ¡Ya no hay Las Vegas! ¡Ya no hay Las Vegas! ¡ inmediato lo que pasa! Ok, Vampiras de Abril Y aquí vemos algunos comentarios ¿No? De Milet Figueroa, Equipo Corazón ¿Qué puso? Mulero Aquí va Mulero, puso lo siguiente Vampiras de Abril, este mención es abril 24 9 de mayo, estreno En Vot y plataformas Digitales 24 de abril, si no me equivoco Fue la mención que se hizo Para poder estrenarse Esta gran película, espero siendo Equivocarme con la fecha, porque si no me van a colgar Me van a colgar, pero Ahí estamos, ahí estamos A ver, déjenme corroborar Esta fecha de aquí, para no Patinar, porque es muy importante Es muy importante Esta información Ok, es muy importante Esta información, vamos ahí 24 de abril en cines, así es, Vampira Estreno 24 de abril en cines La información que me ha llegado, acá dice En cines los de 24 Pero vamos a esperar hasta ese momento Para poder ver en pantalla grande A nuestra queridísima Milet Fiero Vampires de Abril El 24 de abril Gran estreno Gran estreno en cines y Plataformas Digitales en mayo Así que veremos a Milet Figueroa Pues ahora disfrutando En Argentina con Marcelo Tinelli Pues Verla ahora en pantalla grande Y a disfrutar Y a revivir Pues esos momentos Que Ella siempre ha querido ¿No? Así que nos vemos peluches Los invito a suscribirse a mi canal También activen la campanita De notificaciones Para que puedan ver Más y más contenido Como este Bye Peluches ¡Gracias! ¡Gracias!